Hola amigos, pues nuestra primer parada del día de hoy es el centro de envío de FedEx de acá de nuestra cursal de miradora, vamos a dejar aquí unos paquetitos ahora traigo aquí a una pequeña compañera, saluda que vino aquí a acompañarnos en la cacería del día de hoy nos vemos en un ratito, vamos a ver a donde nos depara hoy el camino por acá algunas cajitas para FedEx, otras para correos y algunas piezas de entrega personal de las últimas webs que llegaron ahí a la tienda venimos llegando aquí a Walmart Cordilleras, vamos a ver que nos topamos por acá adentro vemos que está un poco vacío, pero están esos que se ven bastante bien que son de la máquina del misterio de Scooby-Doo la verdad están bastante coquetos, aunque están simplesones pero se ven bastante bonitos por acá esta figura de Buzz Lightyear con sonidos la verdad también se ve bastante padre, una escala más o menos de 7 pulgadas está bastante coqueto tenemos por acá estos otros de Disney con diferentes personajes acá los juguetes de He-Man o sea, ahí un poco limitado el sortido pero pues hay algunas pisecillas ahí que valen la pena tenemos por acá los de Jurassic World vemos aquí este T-Rex, la verdad está bastante, bastante genial la verdad está bastante grandecito, creo que sí vale bastante la pena aunque parece que está ahí un poco elevado tenemos por acá para Halloween, imagino yo una gran variedad de cascos bueno, máscaras de Star Wars la verdad se ven bastante impresionantes estamos por acá estos de Baby Yoda acá unos de Baby Yoda ahí con un poco de como es como fijo, plástico fijo tenemos acá los autos de los cazafantasmas la verdad se ven bastante, bastante coquetos estos de acá vemos acá como se ve el auto en sí se ve bastante, bastante bueno y viene ahí para poder colocar las figuritas por dentro, imagino que son a escala de 4 pulgadas se ven chiquitos y tenemos por acá este juguete creo que todos queríamos ahí de niños de Ghostbusters ahora se ve bastante coqueto ahí con unas balitas de goma tenemos acá el área de los Marvel Legends tenemos los del Tri-Centenella y una figura esta de la del osito la Ironheart una figura que ha estado bastante peleada ahí por los fans de esta web y es prácticamente lo que tenemos aquí de Marvel Legends tenemos estas minifiguras en 329 pesitos tenemos ahí al Silver Thor a la Iron Manestra Azul esta que es una pieza que también ha estado ahí un poquito buscada tenemos más de este tenemos este Loki este está bastante coqueto hay los cuernos bastante prolongados está padre tenemos por acá este de Tormenta acá tenemos este el Use Agent la verdad creo que son todos los que hay están padres estas aunque la escala pues sí está chiquita a los que les gusta coleccionar esta escala creo que están bastante buenos y por acá tenemos otra variedad de figuras básicas tenemos por acá esto de la línea de Transformers esta que es una grabadora con casete está bastante coquetona ahí de la misma línea esta donde salió la de Volver al Futuro y tenemos por acá estos otros dos modelos diferentes tres con este de acá abajo de los grandes y algunos de estos de los chicos ahí de las series de Netflix para los amantes de Transformers tenemos al fondo escondido un Master Chief la verdad este está bastante bueno vemos ahí todo el cambio de manos que trae está bastante coqueto se ve bastante decente esta figurita estamos acá en el área de Legos hay bastante surtido me parece no hay cosas nuevas o no tan nuevas por el momento está poquito reducido aquí el espacio como que están haciendo todo el movimiento parece para lo de Juvetilandia porque pues como que no le han metido nada de ganas aquí a esta área lo hemos seguido un poco desértica están acá estas versiones de Imaginext grandes al que no me haya tocado ver realmente es esta versión del Batman con azul y gris está bastante coqueto ahí el estilo clásico no sé si sea una edición como variante de esta misma figura que esta sí está más abundante por todos lados pero la verdad se ve bastante coquete en esos colorcitos en el área de Halloween podemos encontrar el Mjorni ahí para los que se quieren disfrazar de Thor tenemos en color plateado y en color bronzo realmente parece ser que el área más surtida es el área de Precious de 20 pesos vemos que hay bastante bastante variedad de Halloween pues vamos saliendo aquí de Walmart y realmente no había nada que haber a tanto la pena pero pues ya saben ahí más o menos que es lo que hay por estos lados para que se den una vuelta venimos llegando acá a Julio Cepeda a ver que nos tapamos por acá vemos acá lo que hay de Marvel Legends está un poquito más surtido aquí me parece vemos ahí más piezas el modular, el veltron ese que anda bastante peleado vamos acá el de Shield el pack este que por todas las remataron y tenemos aquí los de Ghostbusters y tenemos también la nueva Wave en el primer lugar donde me la topo 7.79 y tenemos por acá abajo wow tenemos aquí al carro de Ghostbusters la verdad está bastante impresionante y vemos ahí que es de muy buen tamaño tenemos aquí la Wave completa de la ronda de la nueva película a ver que tal está y tenemos acá esta pieza se ve bastante coquetona para la misma escala de la película los de Transformers al Optimus este no sé quién sea pero se ve bastante bueno y parece Optimus 3 y tenemos acá a través al carro de los Cazafantasmas en su versión de Transformers también se ve bastante genial tenemos acá esta otra versión de los Imagine X vemos que es más carita que de regular pero tiene ahí efecto de luz está bastante coqueto tenemos por acá de las versiones estas de 3.75 esta la verdad está bastante padre esta figurita tenemos por acá este que es Wicked otros el Plum Trooper y estas ya son figuritas más viejas de la misma línea tenemos por acá también unos caballos bastante divertidos para todas las edades tenemos por acá el área donde Jurassic World está bastante surtida esta es una bestia total está muy muy padre y vemos la comparativa con el tamaño del T-Rex la verdad está bastante coqueta si eres amante de los Hot Wheels y tienes un hijo creo que este será fantástico para los dos es para jugar carreras salen ahí por ambos y chocan aquí en la parte de enfrente para caer en este baúl la verdad está bastante genial aunque es un poquito cariño creo que ahí un poco bien surtida la tienda pero pues realmente no había nada que para mí valiera la pena conseguir pero creo que si andas buscando lo que es el auto de los Cazapantasmas ahí es un buen lugar para comprar creo que realmente aquí es donde más caro he visto al Baby Yoda si está bastante elevadito el precio vemos aquí adentro de City Club pues hay un poco de variedad de juguetes a más grande escala para niño y niña no tanto como un coleccionable en sí o pues a lo mejor para algunos se coleccionan este tipo de líneas y vemos ahí este Mega T-Rex está totalmente enorme está muy muy grande se ve bastante bueno y vemos ahí el precio y lo mismo que Baby Yoda más o menos se ve ahí un poco limitada la variedad pero pues es lo poquito que tenemos por aquí aprovechando la vuelta a City Club en esta ocasión volvimos con las manos vacías pero voy a mostrarles aquí un poco de lo que tenemos para próximos unboxing tenemos ahí los dados de Oogie Boogie tenemos acá el conejito este era el liebre de Alicia en el País de las Maravillas tenemos a Ang de Avatar la verdad una figura que se ve bastante espectacular de la línea de McFarlane Toys tenemos por acá la reina de corazones tenemos acá a Rabona de la serie de Lucky una figura que se ve bastante cocate con el relojito y tenemos por acá estas otras de Oogie Boogie que son unas piezas bastante geniales habíamos mostrado anteriormente que habíamos conseguido esta y por acá llegó el exclusivo de la Funko Shop así que no se vayan a perder los próximos videos para sacar estas figuritas de la caja espero les haya gustado el video hay por lo menos en donde encontrar bastante de Jurassic World y de los cazafantasmas que es lo que realmente hay más surtido ahorita y nos vemos en la próxima no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaremos realizando hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!